Le conocí en una noche que ahora quiero eliminar Con esta noche y no pierdo un segundo más Aunque él me salió caro a mí no me está costando olvidarlo ¿Quién diría que estaría esta noche con las mías? Y tú llorando, tú llorando Yo te mola con la mini, con ese top de bikini te está matando Y te diría que me está haciendo mal verte mal Pero es que me sienta tan bien, 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 bien Verte bien roto, ver que te vuelve loco Ver que le doy tus besos a otro y a otro Diría que me está haciendo mal verte mal Pero es que me sienta tan bien, 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 bien Verte bien roto, ver que te vuelve loco Ver que le doy tus besos a otro y a otro Siempre serás el que yo no quise Y yo seré la que no pudiste Si hubiese amor sentiría la tuya Pero el amor se siente, el amor no se usa Y eso es lo que tiene Que me quieres cuando no se puede Y eso es lo que pasa Te bebes el bar y no se pasa Y eso es lo que tiene Que me quieres cuando no se puede Un día sí, un día no Y al otro día me pierdes ¿Quién diría que estaría esta noche con las mías? Y tú llorando, tú llorando Yo te mola con la mini con ese top de bikini Y te está matando Y te diría que me está haciendo mal verte mal Pero es que me sienta tan bien, 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 bien Verte bien roto, ver que te vuelve loco Ver que le doy tus besos a otro y a otro Diría que me está haciendo mal verte mal Pero es que me siento tan bien, 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 bien Verte bien roto, ver que te vuelve loco Ver que le doy tus besos a otro y a otro Verte bien roto, ver que te vuelve loco Ver que te vuelve loco Gracias.